1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Qué pasa niños? ¿Cómo va el confinamiento? Bueno, aprovechando que he salido hace unas compras Vamos a probar Una cámara nueva Esta A ver, guardabarro A ver qué tal A ver qué tal graba A ver qué tal A ver qué tal A ver qué tal Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.